Salieron de su hábitat natural, pero siempre con la bandeja en mano, los mozos de Utgra participaron de la tradicional carrera de mozos. La verdad que estamos muy contentos, muy buenas tardes. Estamos con todos los compañeros gastronómicos y en nuestra segunda edición de la carrera de mozos. ¿Cómo surge esta actividad? Esta actividad en realidad surge desde Buenos Aires, una muy buena iniciativa. Hoy lo replicamos en Corrientes, el año pasado la verdad que tuvimos una hermosa aceptación y hoy nos acompaña el tiempo. Hoy los mozos no trabajan, entre comillas por así decirlo. Los mozos hoy corren porque encima hoy es el día del amigo, así que de acá van a ir a trabajar y a full van a estar. Linda época del año para hacer balance lo que están haciendo en el sindicato. Y la verdad que nosotros hace más de un año y medio que estamos todos juntos. Esta comisión directiva apuesta a todos los compañeros gastronómicos. Estamos súper contentos, también es un año electivo para nosotros, pero más que decir es hacer. O sea que nuestros compañeros tienen que ver el trabajo que realizamos y cómo lo llevamos. Rubén Acevedo, hablemos de las elecciones. Sí, ¿qué tal Rosana? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, agradecerle a todos los compañeros gastronómicos que a pesar del día del amigo que hoy tienen que trabajar también, se hacen presentes las compañeras y los compañeros de distintos establecimientos. Y más allá de lo que vos decías, de que tenemos un año electivo, sí, es verdad. Y inclusive tenemos una lista opositora que la verdad que a nosotros no nos interesa tanto la oposición que nos haga. Nosotros le demostramos a nuestros compañeros día a día lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando para ellos. Sea en la salud, en el turismo, en la recreación, en el deporte, que terminamos un campeonato de fútbol para ellos y queremos hacer otro nuevamente para las chicas y para todos. Siempre estamos con los afiliados, en todo momento. Y vos lo sabés perfectamente porque realmente te ha ido de excursiones con nosotros y ha participado de nuestros afiliados que están con nosotros en todo momento. Y nosotros, más con ellos. Así que eso es lo que te puedo decir. Y bueno, pedirle a los compañeros que se acerquen, que vengan a votar el 7 de septiembre y le pedimos un voto de confianza nuevamente en nosotros, que no les vamos a defraudar. Siempre estamos al lado de ellos. Toda la comisión directiva estamos trabajando en pos del afiliado. ¿Por qué votarlos a ustedes nuevamente? Porque trabajamos. Demostramos, somos un equipo sólido. La verdad que estamos muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo y tenemos la confianza y tenemos el conocimiento de que nuestro sindicato avanza.